¿Qué dicen los dirigentes de los trabajadores del subte y el premetro de este aumento del gobierno de la ciudad del 127%? Laura Mayoki, te escuchamos. Es un momento de balance, Claudia. Estamos en la quinta jornada. Todo esto comenzó el día lunes. Los molinetes totalmente liberados a partir de las 7 de la mañana. La primera jornada, como siempre lo decimos, de 7 a 10 y luego retoman en la tarde a partir de las 16 hasta las 19. Lo prometido, la palabra, entonces, en esta suerte de balance de los dirigentes, los metrodelegados, como se los denomina, los representantes entonces de los trabajadores subterráneos. Néstor Segovia, bueno, un momento de balance y también de reflexión, por supuesto. No, tenemos un balance positivo en el asunto de la jornada que estamos haciendo durante esta semana. Ya estamos juntando arriba de los 130.000 firmas. Y bueno, la verdad que nos sentimos orgullosos de que los trabajadores nos comprometimos en esta protesta junto con la multisectorial. Algunos nos critican, dicen, ¿por qué se están metiendo? ¿Por qué están haciendo? ¿En qué le tocan a ustedes? Y en verdad nos tocan a nosotros. Por eso le puede explicar después a Agustina por qué nosotros... Ella es boletera que sufre todos los días y las quejas de los pasajeros. Acá no es porque tenemos... No lo queremos al señor Macri por su orientación política o porque el gobierno nacional... Acá estamos en defensa del pasajero. También quiero decirte que se acercó acá la señora Cecilia Casa, que es presidenta de la Asociación de Defensa del Consumidor, en la cual va a venir a apoyarnos también y van a hacer una denuncia donde tengan que hacer. Y bueno, esperemos que la justicia falle a favor de los trabajadores y de todos los pasajeros. Insistimos, 2 pesos con 50 es mucho. Y a medida que se van pasando los días, los pasajeros se están dando cuenta que es muy caro. Y entonces por eso cada día tenemos más adición, ¿no es cierto? ¿Cómo impacta esto en los pasajeros, por supuesto en el público usuario? Agustina Ayón, yo te voy a preguntar, a partir de hoy comienza a regir ese aumento. Los que tienen, por ejemplo, tarjeta SUBE, monedero, van a tener que abonarlo a partir de las 10 de la mañana. Creo que en la jornada de ayer también lo abonaron. ¿Cómo impacta esto? ¿Cómo se escucha al pasajero? ¿Qué es lo que reciben ustedes? Bueno, nosotros como boleteros somos los que tenemos que dar la cara todos los días y decirle a la gente ese precio que es una vergüenza. La verdad, bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es, lo que estamos llevando a cabo es una lucha en conjunto con el usuario, porque somos todos trabajadores y este aumento nos afecta a todos y, bueno, nada, no lo vamos a permitir. La palabra entonces de Juan Grippi, cuando uno se pregunta en una jornada de balances también, de movimientos y reflexión en la jornada de la tarde, van a tener que reunirse una multisectorial que también representa al sector y que apoya. ¿Cómo va a ser esto? Nosotros ahora después a la tarde vamos a tener una reunión con la multisectorial que formamos, en donde, bueno, vamos a evaluar cómo seguimos la semana que viene. Aparte tenemos toda la tarde para seguir juntando firmas, que queremos llegar por lo menos a las 200.000 firmas y ahí mismo evaluaremos después qué es lo que lo podemos hacer con esas firmas y cómo seguimos adelante con todo esto. ¿Se sienten optimistas para la jornada entrante? Es decir, ¿cómo encarar esta lucha a partir de la semana que viene cuando ya la justicia tenga que expedirse? Yo pienso que en la discusión entre todos vamos a salir con esto adelante y sí, sí, soy muy optimista en esto. Gracias. La palabra de los metros delegados aquí en la cabecera. La C, Constitución, Retiro, una medida que ya ha comenzado hace una hora y media y se va a continuar hasta las 10 de la mañana. Laura, muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta luego.